bueno chicos por lo visto se ha debido empezar a comercializar ya lo que viene a ser un producto suculento bichos grillos grillos y gusanos en el carrefour vídeo no sponsorizado por carrefour vale me cago en la puta tengo el embrague del coche este reventado es reventado lo juro este coche está en la mierda normal que luego no me pase la ITV y tenga que ir a recuperar pues eso chicos supuestamente insectos para comer y los deben pintar como alimento proteico vamos a comprar un botecito ahí de gusanitos bien ricos suculentos y vamos a hacer aquí un pequeño unboxing aquí reaccionando a ver cómo sabe la textura a ver si me impacta lo que viene a ser meter ahí el gusano en la boca y bueno un vídeo un poco informal porque obviamente no es un alimento que voy a tener en cuenta porque porque no pero lo primero que vamos a hacer es darle de comer al bicho que lo llevo en la reserva lo llevo aquí en inanición y tenemos que alimentar aquí a la bestia así que vamos a la linera a cambiar aquí de carril es una si para mí no me están pintando a mí vamos a dar de comer al al bicho porque mirad chicos como lo llevaba de seco para 30 kilómetros se quito se quito pues nada chicos 64 eurazos cuesta alimentar llenar el estómago del picocar casi nada madre mía madre mía vamos al supermercado a comprar los bichos oye molaría un vídeo así no tipo gameplay un vídeo entero así comentando mientras yo voy conduciendo y vosotros vais viendo exactamente lo que lo que veo yo en primera persona esto será como como un shooter ya chicos que días más bonitos ya de primavera ya esto alegra la sardinuca la sardinuca asoma la cabeza ya va a obtener aquí el horizonte en la sardinuca está que vamos está que no se lo cree ya por fin primavera por fin ya buen tiempo solecito un poco de serotonina un poquito serotonina y yo genial y nadie tenemos el mediamark en ese mediamark que estáis viendo ahí en la cámara fue donde compré esta cámara fíjate qué curioso en ese mismo mediamark estaréis pensando pico vas doblado vas torcido el soporte este le tengo diseñado para que vaya recto cuando está apuntando hacia mí cuando está apuntando en primera persona hacia la carretera me va torcido me cago en la leche parece que voy doblado de hoy unas copichuelas de más a buscar sitio por aquí yo no soy de las típicas personas que busca aparcamiento justo al lado de los sitios a mí lo que viene a ser andar prefiero aparcar rápido y no andar buscando y andar un poquito que eso de andar buscando por por andar menos no al final considero que pierdes menos el tiempo y ahorras incluso en en gasofa eso sí sí se puede sombrita forever 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 aprobado insectos los nuevos alimentos gusanos molitor gusanos búfalo grillos luego tienen una especie de barrita sabor bichos el kilo le saldría a 388 baratísimo eh ni el oro macho el kilo le saldría a 388 y los grillos saldría el kilo a 500 euros aspecto suculento de los grillos vamos a probar estos se están vendiendo mucho se están vendiendo mucho es que los globos a los insectos yo creo que llegaron ayer si no la gente preguntando si por la curiosidad a ver qué tal suculentos apetitosos y prometedores gusanos madre mía tiene pinta de ser crujientes no como que están secos nada de jugosos como si estuvieran deshidratados vamos a hacer aquí un buen bol hostia que mal huele esto huele fatal mirad 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 como cae mira que se sale mirad 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 dios esto es la pesadilla de cualquiera encontrarte estos bichos en una ensalada ¿verdad? o algo así espera que por 7 euros aquí no se deja ninguno en la bolsa ¿eh? hay que comer todo chicos vamos al lío prometo no dramatizarlo prometo pero es que visualmente impacta visualmente impacta porque son los típicos gusanos los típicos gusanos estos que 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 de toda la vida estos que se aparecen a los que comen a los cadáveres ¿no? cuando hay un cadáver los gusanos esos que salen ¿no? no me acuerdo como se llaman pues se parece a esos entonces es un poco impactante y el olor os lo prometo el olor no promete o sea el olor dios lo que hay que hacer es por queter en youtube ¿eh? puta vida venga chicos no dramatizo va ¿qué hago? ¿me como uno directamente o me meto un puñado? no sé no sé vamos a empezar con uno ¿vale? vamos a ir en progresión ¿vale? a ver qué tal lo veis ahí vamos a morderlo ¿no? para ver si cruje o no bien ¿eh? sabe como a los snacks estos si como que está aderezado seguramente este ajo y finas hierbas no no esto no tiene nada 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 esto es como un snack cruje el maldito ¿eh? nada 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 sabe a ajo si sabe a ajo si va puñadico ¿eh? puñadico bueno así bicho rico uy pues está bueno esto ¿eh? oye pues entra bien esto ¿eh? ahí va vale 7 euros o sea me tengo que comer todo si o si seguramente en tu casa te esté dando un asco de la leche ¿no? pero vale perdonad por hablar con la boca llena llena seguramente en tu casa te está dando un asco de la leche pero de verdad ¿eh? no está rico está rico ¿eh? a ver hay que pensar que es un gusano ¿vale? está bien está bien no está bien está bien está bien a ver la verdad que alimento del futuro ¿no? vale 7 euros y viene ¿cuánto eran? 18 gramos ¿dónde estás hijo mío? ¿dónde estás? vale 18 gramos entonces ¿son ricos en proteínas? sí porque debe tener en torno a unos 35 gramos ¿vale? pero son 18 gramos 18 por 7 euros entonces no es una fuente proteica esto a tener en cuenta porque te arruinas básicamente te arruinas porque para meterte una dosis de 30 gramos de proteína tienes que comer 100 o sea 35 gramos de proteína 100 gramos de producto a 7 euros 18 gramos echa cuentas entonces no no es viable como como fuente proteica supongo que será porque es un producto ahora no innovador la que sigo comiendo y se han pasado 4 pueblos con el precio le voy a hacer aquí un primer plano porque igual no sois conscientes del aspecto que tiene esto mira buen dios información nutricional vamos a ver grasas 27 gramos perdonad que lea como un poco bobo porque es que entre el enfoque y que veo menos que una pizza vendada no veo bien lo que pone las cuales saturadas 6,6 carbohidratos 17 de los cuales azúcar es 7 fibra y proteína ahí lo tenéis 35 gramazos alérgenos ver los ingredientes en negrita los productos contienen los mismos alérgenos que los crustáceos y ácaros y aquí tenéis la variedad cebolla mango suave curry pimienta tomates secos paprika especias griegas ajo y finas hierbas que es este sésamo tomillo y orégano urgente y sabroso para picar y luego molitores saltamontes grillos y búfalos nada chicos voy a toda leche que voy con un poco de prisa me voy a hacer unas series de 400 encima entro a trabajar ahora a las 11 y media por lo cual me despido del vídeo en marcha pues nada chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho os mando un saludo un abrazo y hasta luego